Querido y amado Janul Pumonín y Chan Pumonín, muy buen día. Hoy es día 13 de marzo del año 2024. Queremos siempre agradecer cada mañana el hecho que nos permitas abrir nuestros ojos y estar nuevamente con este cuerpo físico, Janul Pumonín, habiendo descansado, comenzando un nuevo día, especialmente comenzando con tus palabras. Queremos tanto, Janul Pumonín, entrar en esta nueva era conectando nuestros corazones contigo, Janul Pumonín, y con nuestros padres verdaderos. Y en esta época se ha revelado un nuevo paradigma que es el corazón de la hija unigénita, un corazón que no conocíamos nada prácticamente y que ahora se está revelando frente a nosotros a través de nuestra madre verdadera. Y también se está abriendo una nueva era providencial donde podemos, por fin, Janul Pumonín, creer que cada uno de nosotros, haciendo los debidos preparativos interiores, podemos tener una relación directa contigo, Janul Pumonín, con Jehová, con Alá, con el Dios Uno. No importa cómo te llamen, Janul Pumonín, para nosotros eres nuestro padre, nuestra madre celestial, que perdió a sus hijos desde el comienzo de la historia humana y caminamos un largo camino providencial de lágrimas, sudor y sangre, Janul Pumonín, que no imaginamos, no sabemos cuánto tiempo duró ese periodo oscuro, Janul Pumonín, donde estuviste solitario derramando lágrimas profundas, Janul Pumonín, que no hacían eco en el corazón del ser humano. Fueron lágrimas que lloraste en silencio, Janul Pumonín, mientras nosotros hicimos todo tipo de atrocidades, todo tipo de pecados por la ignorancia, Janul Pumonín, pero también, en el fondo, te buscamos de alguna forma. Y ahora estamos llegando a ti, después de tanta indemnización y de tantas y tantas personas justas que se sacrificaron, que fueron agregando, adicionando una pequeña condición tras otra, como un pequeño grano de arena, una pequeña piedrecita en el océano, hasta que ahora, Janul Pumonín, podemos, después de muchas dificultades, podemos soñar con la posibilidad de vivir contigo directamente, Janul Pumonín. Pero es tan pesada la carga que llevamos como hijos rebeldes que, aunque el camino está abierto hacia ti, nosotros mismos, Janul Pumonín, no creemos en nosotros, no confiamos en nosotros. Y, Padre, irónicamente, nosotros mismos nos mantenemos parados o damos la espalda o fingimos, Janul Pumonín, de que esto es algo que solamente personas especiales pueden experimentar, Janul Pumonín. Por eso es una era que, si aprovechamos profundamente este periodo de la historia, este momento providencial, Janul Pumonín, podemos realmente sentir tu corazón y vivir contigo, realmente, Janul Pumonín, podemos conversar contigo, vivir contigo, caminar contigo, soñar, pensar, disfrutar, llorar, llorar, todos podemos hacerlo junto contigo, Janul Pumonín. Por favor, sabemos que no puedes y nunca vas a interferir en nuestra voluntad, en nuestra responsabilidad, pero oramos para que en aquello que sí puedes hacer, en aquello que sí puedes, de alguna forma, mover dentro de nuestros corazones, por favor, hazlo para que podamos realmente aprovechar cada momento de esta era que se ha abierto a través de los Padres Veraderos para poder vivir contigo, Janul Pumonín, y que nuestro movimiento sea el movimiento que se va a tornar la sal de la tierra del mundo, se va a tornar la luz, la lámpara, que va a iluminar el resto de nuestros hermanos y hermanas, que todos, absolutamente todos, y ciertamente hay hermanos y hermanas con un equipaje de tantas y tantas experiencias contigo, Janul Pumonín, pero que vivió contigo en lo público, te conoció en lo público, conoció todas las diferentes corazones contigo, pero público, Janul Pumonín. Ahora queremos el Dios personal, ese Dios que es mi amigo, ese Dios que es mi compañero, es mi confidente, y que me ama, y al cual yo amo también, Janul Pumonín. A riesgo de nuestra propia vida, guíanos por favor para poder alcanzar ese estándar profundo de relación contigo, querido Janul Pumonín, y que no perdamos ni un día más en esta tierra en avanzar cada vez más hacia ese reino profundo del corazón que nunca tuvimos, Janul Pumonín, y que ahora se abre frente a nosotros. Nos invitan, Janul Pumonín, tú nos invitas a vivir junto contigo, Janul Pumonín. Por favor, bendícenos siempre para que podamos encontrar la manera de ir hacia ti, Janul Pumonín, y que podamos ver y oír aún a través de lecturas, a través de sermones, que podamos captar, captar tu palabra cuando nos dices que debemos vivir contigo, Janul Pumonín. Lo estás diciendo hace mucho tiempo y ahora ciertamente lo vas a decir con más intensidad. Ayúdanos a tener los oídos sensibles para oír cómo clamas, Janul Pumonín, a cada ser humano y en especial a nosotros, Janul Pumonín, a ser valientes e ir a tu encuentro, Janul Pumonín, y quedarnos ahí para siempre, contigo. Quiero ofrecer esta oración en esta mañana, Janul Pumonín, en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la Familia Central bendecida a Yui. Un momento, tal vez, ¿verdad?, que conversemos esto, pero estamos conversando justamente sobre cómo nosotros podemos, hermanos y hermanas, aquí presentes, cada uno con su característica, con su situación personal, familiar, económica, independientemente de eso, estamos conversando cómo tú y yo podemos tener esta experiencia que el Padre está mencionando, donde realmente al vivir con Dios va a ser tan profunda la realización de mi alma, de mi espíritu, que la enfermedad, los problemas, como menciona aquí el Padre, la tristeza y todo eso, ya no van a tener el efecto que tenían antes. Es como dice el Padre, vivir embriagado con un poder profundo que emana de algún lugar de adentro de uno. Podemos llamarlo de la mente original, tal vez. y podemos sentirnos liberados de alguna forma de la tristeza que el alma tiene. El alma tiene una tristeza porque está buscando esa experiencia. Toda la gente que está tomando drogas, como menciona el Padre, aquí muy perfectamente, y aquí también podríamos decir el deseo excesivo por el sexo, esa sexualidad desenfrenada, enferma, todo tipo de búsquedas que tiene el ser humano, todo tipo de búsquedas, es al final de cuentas poder tener la sensación que me permita calmar ese vacío que tengo en mi corazón. Pero las sensaciones duran poco porque cuando se alcanzan la sensación puede durar un minuto el sentimiento de realización, alcancé la meta. Y coloco ahí adentro, me convenzo de que conseguir la meta me llena en cierta forma porque recibo reconocimiento tal vez de otras personas, hay amor que viene de alguna parte, wow, increíble, hay reconocimiento, pero luego hay un vacío otra vez y necesito poner una meta en doble. Los vicios son así también, los vicios son lo mismo, el vicio de las drogas o lo que sea, por un momento te da la satisfacción, luego viene el bajón y la sensación de más vacío todavía. Entonces necesito duplicar la dosis y cae, va cayendo, va muriendo física y espiritualmente, vamos muriendo. Entonces lo que hacemos, lo que hacemos en el fondo, en el fondo, queridos hermanos y hermanas, todo lo que hacemos, nunca lo que hacemos tiene una finalidad material, tiene una, obviamente, el objetivo tal vez es material, pero lo que busco es poder sentir estabilidad consiguiendo esa meta, y la estabilidad es la estabilidad del alma, del corazón, que siempre se siente inseguro, siempre está con miedo de que puede suceder algo, necesito más estabilidad, necesito más seguridad, más dinero, otra cosa mejor que la que tengo, porque busco, busco, la humanidad, somos lo mismo, no hay diferencia entre lo que buscó los hijos de Adán y Eva, y toda la gente que hubo hasta hasta mí, buscamos lo mismo, querido hermano y hermana, porque fuimos hechos para vivir, como dice el padre acá, para vivir en gozo, en paz, en plenitud, nuestra arquitectura interna fue hecha solamente para vivir en plenitud con Dios, no hay otra manera, no se puede escapar de eso, nadie puede escapar, nadie puede decir, no, mi filosofía es otra, aunque una persona diga, yo no creo en Dios, yo tengo otras prioridades, las prioridades que tiene, aún siendo ateo, es llenar ese vacío, es decir, igual no escapa, no puede escapar, va a buscar lo mismo, a su manera, materialmente, lo que sea, pero va a buscar lo mismo para poder llenar esa parte de nuestra naturaleza que fue hecha para vivir con Dios. Entonces, no hay manera de escapar de ese deseo profundo que tenemos de sentir el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, estuvimos conversando con algunos hermanos y hermanas sobre lo que, algo muy, muy interesante también sobre lo que nosotros podemos ir explorando en cuanto a la oración, por ejemplo. Y anoche mismo estuve orando, orando y meditando sobre este tema que ya compartí con algunos hermanos y hermanas, sobre quebrar el modelo tradicional de que de que siempre el hombre se acerca a Dios para pedir algo o para colocar ahí en la mesa del altar de Dios mi problema. Ese ha sido siempre, si creemos en Dios, ha sido por lo menos la gente ha creído en Dios, pero siempre ha sido con ese modelo, ¿no? yo voy hacia Dios que es superior, que es supremo para colocar en el altar mis problemas y contar mi historia para Dios. Pero estamos llegando, querido hermano y hermana, a una relación muy especial con Dios, donde Dios se torna un amigo, el padre me ha mostrado a Dios como un Dios, como un padre, pero es alguien que conozco su historia, entonces sé que este Dios al cual la gente a lo largo de cientos de años solamente ha ido a colocar su problema ante Dios, ahora el padre y la madre me dicen que Dios ha sufrido a lo largo de la historia. Entonces Dios tiene algo también a pesar de que es todopoderoso y que Dios puede dividirse por decirlo de una forma y estar con cada uno de nosotros, su corazón es uno, Dios tiene un corazón, no hay varios dioses, o si no entramos en la creencia de que hay varios dioses, miles de dioses, Dios es uno, el corazón de Dios es uno y tiene la capacidad de dividirse de alguna forma para estar con cada uno, esa es una cualidad de Dios, así como un padre puede, su corazón puede estar conectado con 10, con 15 hijos también, entonces el padre nos revela que este Dios también tiene un drama en su vida, también tiene una dificultad, una situación grave, difícil y cuando yo voy entrando en esta relación con Dios y comprendiendo esta relación de corazón con Él y cuando yo estoy queriendo tener una profunda relación con Dios me voy dando cuenta del corazón de Dios realmente que a pesar de que Dios está siempre ahí para escuchar mi oración algunas veces por esta amistad que estoy teniendo con Dios Dios se va tornando un buen amigo para conversar conmigo no solamente un padre un buen amigo ya estoy más profundo podríamos decir en cuanto a la relación de corazón porque un buen amigo un buen amigo comparte lo que lo que tiene en su corazón un padre a veces guarda lo que tiene en su corazón un padre está arriba internamente lo sentimos así pero un buen amigo se sienta contigo a tomar café y comienza a revelar su corazón Dios se torna un buen amigo y en un día de esos voy a conversar con mi buen amigo con Dios y descubro que Dios no quiere escuchar que le gustaría no quiere escuchar lo mismo de siempre mi historia que a Dios le gustaría que yo contara su historia Dios quiere Dios se siente que este amigo quiere que sentir que yo como su buen amigo de confidente pueda relatar su sufrimiento no nos gusta algunas veces que alguien diga nos diga wow que increíble yo entiendo profundamente lo que tú estás pasando cuando pasaste por esta situación a veces entonces en esta relación de amistad con Dios en nuestra oración me refiero cuando estamos orando o cuando estamos caminando y orando o cuando estamos en el bosque caminando y orando si yo tengo una relación de amistad con Dios y no solamente una relación vertical con Dios descubro que Dios también quiere ser consolado por mí descubro que cuando todas las veces que viene a Dios para llorar Dios que pecador soy me perdona y siempre comienzo a descubrir que Dios si me escuchó pero que él atrás atrás aunque está aquí escuchándome puedo ahora como un buen amigo que comienza a relacionarse de una forma más horizontal por decirlo de una forma conmigo comienzo a detectar que Dios está muy cansado también aunque viene a escucharme con todo su amor y con todo su corazón comienzo a descubrir que hay momentos que Dios está cansado porque Dios no está desconectado de los problemas del mundo es el mismo Dios que está conmigo el Dios que está preocupado por los problemas del mundo y comienzo a descubrir que a veces cuando yo vengo con toda esta tristeza y esta lamentación lamentación personal y este drama que le he venido presentando a Dios desde siempre no le ayuda mucho a Dios en este momento en este momento lo siento diferente a Dios en este momento que me senté y reflexioné sobre el corazón de Dios y abro mi corazón para conversar con Dios percibo de que no hay resonancia con lo que le estoy contando la misma historia de siempre y descubro que Dios tiene ánimos tiene momentos de diferentes ánimos también como nosotros y cuando descubro esto Dios se revela y abre un poquito su corazón y descubro que Dios no quiere conversar mucho del problema que le estoy presentando quiere conversar de otras cosas salir un poco del mismo drama que escucha del mundo del llanto del mundo a veces Dios quiere que le cuente una historia bonita que me pasó hoy día te voy a contar una historia bonita que me pasó hoy día ganó el pumonín y comienzo a relacionarme con Dios querido hermano y hermana en un nivel diferente fuera del modelo tradicional donde Dios viene para escuchar mi pecado mi error mi arrepentimiento y me torno en alguien que puede realmente aliviar el corazón de Dios a través de la oración contándole su propia historia Janupo Muin que increíble en tu corazón en tu creación lo que tú querías hacer que maravilloso era a veces Dios quiere escuchar de que nosotros entendemos que es lo que Él quería hacer de que no estamos simplemente siguiendo por obediencia por miedo este camino y tenemos esperanza de que algún día algo bueno va a suceder nosotros entendemos lo que tú querías hacer Janupo Muin entendemos perfectamente tu ideal a veces Dios quiere escuchar también eso ¿cuánto tú entiendes lo que yo quiero hacer? ¿por qué estás aquí hablándome? y yo puedo en ese momento percibir que Dios quiere escuchar también otras cosas diferentes y no siempre siempre todos los días llorando ¡guau! ¿ah? qué pecador soy y eso hermano y hermana el mundo entero está clamando de esa forma todo el mundo está clamando y llorando a Dios pero nosotros estamos en este nivel que menciona el Padre aquí en una relación de amor pero de amor de Padre e Hijo pero también amor de amigos imagínese usted Dios quiere que rápido llegue la hora en que yo pueda conversar con nosotros porque quiere tener un amigo para conversar a veces imagínese porque si Dios es como uno ¡guau! otra vez vamos a conversar y otra vez va a llorar otra vez va a contar su historia difícil su drama de vida y su lucha cuánto me gustaría avanzar a otro nivel seguramente Dios puede decir cuánto me gustaría ser amigo abrir el corazón y conversar como amigo en las cosas que pasaron divertidas en el día a día ah Dios fuiste tú el que hiciste eso ¿verdad? hoy día me pasó esto fuiste tú ¿verdad? y hermano hermano entonces entramos en una relación muy profunda del corazón de Dios donde Dios tiene una experiencia con nosotros muy diferente algo que es inimaginable para las personas inimaginable realmente para el mundo cualquier religión las religiones en primer lugar llegan hasta a este nivel abajo no consiguen ultrapasar las nubes entonces tienen una visión de abajo de las nubes del cielo el cielo el cielo que ellos ven son las nubes abajo hasta ahí llegan todas las religiones llegan hasta ahí y el cristianismo también llega hasta ahí en cierto nivel porque siempre ven a Dios como aquel que te tiene que perdonar el Dios el Dios el Dios que tiene que ser siempre empático contigo es así no decimos que no es así pero nosotros queremos tener una relación donde Dios pueda también sentirse cómodo tú quieres tú quieres siempre escuchar los problemas de las personas cuando tú escuchas los problemas de las personas esto lo medité ayer también porque tuve la experiencia hace algunos días de escuchar situaciones profundas de personas cuando tú escuchas los problemas de las personas tú las vives también en tu mente en la medida que te van contando su historia es decir tú también obviamente eres una ofrenda para que esto vaya para Dios pero tu mente va reconstruyendo en ti mismo la historia y en cierta forma te impregnas también de esa situación y nosotros hacemos eso siempre cuando vamos para Dios querido hermano y hermana siempre que contamos nuestra historia nuestra dificultad cuando estamos queriendo abrirnos hacia Dios es importante hasta cierto nivel y Dios ama eso no estamos nosotros no estoy yo diciendo que eso no es importante Dios quiere realmente apañarnos y amarnos y abrazarnos pero siempre hay que pensar el ideal la relación ideal siempre decir esto es importante en esta situación en la cual estoy con mucho dolor con mucho sufrimiento con mucha lucha este es un problema real que yo tengo es una situación real y se la estoy exponiendo a Dios pero tenemos que pensar de que la relación con Dios al final es una relación donde no hay este tipo de confesiones puedo decirlo así eternamente tengo que confesarme con Dios eso es en este periodo debo tener claro esto en este periodo de internización ok estoy en este nivel necesito compartir con Dios este sufrimiento pero siempre debo pensar de que debo debe llegar el momento en que ya no hay más que confesar por lo menos cositas más simples que llegan a ser divertidas puede ser ya cosas más relacionadas con mi carácter o a cositas más simples cada vez más simples más simples más simples hasta que al fin llegue un punto en que yo pueda captar como Dios ahora se siente con confianza para para expresar profundamente lo que está sintiendo cuando yo voy a orar para él querido hermano y hermana ya no es una oración es una conversación con mi amigo Dios es mi amigo es mi compañero ¿no? converso con él y es mi padre porque en nuestra mente cuando hablamos Dios padre ya se colocó imaginariamente un ser supremo allá en el cielo ¿verdad? potente omnipotente omnisciente todopoderoso eso es inconscientemente ya colocamos este ser maravilloso de amor profundo lo colocamos allá arriba en el cielo distante a nosotros eso se hace porque perdimos a Dios eso quedó marcado en nuestra naturaleza en nuestra mente entonces querido hermano y hermana los invito a que cuando vayan a hacer oración a tratar de abrir la mente original y captar hoy día no estoy resonando con este drama que le estoy contando a Dios ¿por qué? parece que no y quédese ahí meditando y si Dios siente que es el momento tal vez Dios va a querer que puedas comenzar a descubrir una forma diferente de comunicarse con Él si Dios dice ahora es tiempo de cambiar un poquito la conversación ya han sido 25 años de venir a llorar aquí 25 años 30 años llorándome yo quiero ahora que vayamos a otro nivel entonces no te voy a escuchar y uno va a sentir yo por mucho que oro por mucho voy a hacer ayuno entonces uno como está siempre programado a a sentirse que yo soy el problema entonces hago ayuno y hago cosas condiciones siento que Dios no me escucha pero Dios está queriendo que vayamos a otro nivel a una relación de realmente parece que como la oración de forma como la hemos repetido tanto se tornó un rezo voy a rezar como una repetición de lo mismo de siempre con otras palabras entonces da la impresión de que estoy orando diferente pero estoy en el corazón la fuente donde brota esto que estoy expresando a Dios al final cae en lo mismo con otras palabras no me doy cuenta me da la impresión de que estoy relacionándome con Dios de una forma diferente pero estoy siempre con la misma actitud de un corazón distante hacia Dios hasta miedo puede uno estar sintiendo sin darse cuenta está disfrazado de amor está disfrazado de empatía da la impresión de que hay mucha empatía con Dios pero en el fondo de mi corazón hay un temor hay un miedo todavía por eso hermano y hermana orar y la vida espiritual es observar profundamente todo lo que sale de nuestro corazón para ver cuál es la fuente de esa de esa emoción que estoy expresando hacia Dios generalmente querido hermano y hermana generalmente hemos caído en la rutina de la relación con Dios de la conversación con Dios hay una rutina profunda está pero impreso en nuestras mentes como unificacionistas que yo soy un pecador somos fruto de la caída es muy difícil romper ese sentimiento de sentirse insuficiente indigno de estar con Dios como esta relación de amistad decirle a Dios Dios mío aunque el mundo entero no conozca de mi parte voy a hacer todo lo posible para cuidarte aunque aunque eso sea difícil para uno pero eso mueve el corazón de Dios te has colocado en una posición donde ya no vienes simplemente a a orar para sacar tu peso voy a colocar mi peso se lo voy a entregar a Dios y Dios carga el peso de uno Dios es un padre que nos ama mucho y va a cargar ese peso querido hermano lo va a hacer todas las veces porque si vienes sinceramente con un problema y lo colocas en el altar de Dios Dios lo va a cargar ese peso pero estamos hablando de entrar en una dimensión que el padre mencionó aquí donde en el nivel que en el grado que vaya avanzando en esta relación con Dios Dios me retribuye con todas estas cosas maravillosas que él mencionó con paz con gozo realmente me siento más vivo los problemas parecen insignificantes cada vez más esa ofensa que me dijo ese hermano hermana parece una cosa tan sin sentido sin sin valor frente a la inmensa experiencia de plenitud y de paz interior que Dios me está dando las cosas comienzan el agua sucia que esa partícula que me hace ver todo turbio por el hecho que estoy más en paz todo comienza a bajar querido hermano ya no es lo más importante y el agua comienza a ponerse cristalina y puedo ver mejor las cosas puedo ver mejor a Dios cuando venga puede ser que un día Dios esté muy inspirado para escuchar algún problema realmente lo siento lo capto inmediatamente puede ser que otro día Dios venga muy preocupado también porque no Dios es un Dios de corazón y en el reino del corazón todo puede suceder dentro del amor verdadero en el reino del corazón no se esconden las cosas pero cuando Dios ve hijos que vienen con mucha carga emocional con mucho drama Dios tiene que esconder en el reino del corazón es decir hay una desigualdad de corazón ahí porque alguien está teniendo que esconder su corazón para poder acoger el sufrimiento del otro se produce ahí una desigualdad y nosotros estamos buscando la igualdad absoluta del corazón con Dios Dios me ama yo lo amo en la misma intensidad nadie esconde nada todo es abierto todo es se comparte entonces en la medida que vayamos sintiendo este corazón con Dios esta relación con Dios se va haciendo más profunda y yo creo que va produciéndose en nuestro corazón un sentimiento de un sentimiento de orgullo por ser por tener esa conciencia de privilegio que privilegio que yo pueda descubrir esta relación con Dios que es difícil de captar pero que la estoy captando en este momento estoy captando que cuando yo voy a orar a Dios Dios tiene ánimos diferentes el Padre lo mencionó algunas veces el Padre decía que a ciertas horas era bueno orar para Dios ¿verdad? o en la noche creo que era o en la mañana bien temprano el Padre captaba esta esta frecuencia del corazón de Dios y esto está abierto para todo en esta época querido hermano y hermano en esta época que estamos viviendo está abierto para que todos nosotros podamos explorar ese mundo del corazón de Dios ¿qué es lo que me va a permitir ir avanzando hacia ese nivel? cuando yo pueda sentir que el peso que Dios ha cargado es incomparable con mi problema cuando descubra que Dios y que también puedo pensar otras personas han sufrido mucho más que yo cuando yo pueda sentir que mi problema es tan pequeñito que casi no vale la pena presentárselo a Dios porque ya Dios carga un peso enorme cuando yo pueda salir de mí mismo e ir ante Dios completamente sin drama personal sin drama personal yo creo que en ese momento Dios va a comenzar a revelar querido hermano y hermana quién es Él para nosotros pero mientras yo esté envuelto en mi mente como si tuviera una vez yo dije como un un balde en la cabeza uno ve solo estar absorbido por su propio problema por su propia dificultad y va hacia Dios ve su propia dificultad no más su propio puede obviamente reconocer que hay personas que han sufrido Dios ha sufrido pero el sentimiento de que mi sufrimiento me me controla y no puedo salir de eso es una barrera que impide poder salir salir de mi propio estado personal para poder ver la mente lo que Dios está pasando su corazón es muy difícil poder percibir realmente el corazón de Dios cuando estoy completamente absorbido en mi propio problema personal eso por eso necesitamos resolver esto rápido si queremos entrar en esa dimensión de la relación con Dios ahí yo puedo decir voy a hacer todo lo posible para avanzar hacia ti por favor cuídame ayúdame voy a hacer los cambios que tienen que ser hechos en mi vida para poder ir avanzando hacia ti y en la medida que voy avanzando Dios avanza también hacia uno ¿verdad? usted no deja solamente que la persona venga hacia usted usted va también hacia ella la persona viene y usted va al encuentro Dios no queda por allá esperando que suba uno estos niveles Dios viene al encuentro en la medida que uno va al encuentro Dios no puede ir por encima de la velocidad que yo voy sino que va respetando cada nivel para poder ir coincidiendo en cada nivel si Dios ultrapasa los niveles y nos toca no vamos a sentir cuando Dios nos toca aunque Dios nos puede estar tocando ya nosotros pero no lo vamos a sentir porque hay que ir en cada nivel madurando creciendo e ir sintiendo poco a poco entonces en la medida que yo voy seriamente al encuentro de Dios Dios viene se va manifestando porque Dios está en todas partes y Dios su amor es incambiable es una forma de decir que viene el encuentro querido hermano y hermana porque da la impresión que Dios está lejos ¿verdad? viene el encuentro Dios está en todas partes digamos en otras palabras en la medida que voy avanzando me voy tornando más sensible a su corazón mejor digámoslo así para que no quede la idea en nuestra mente de que Dios viene al encuentro entonces Dios está en otro lugar podemos nosotros reinterpretar de esa forma Dios está en todas partes si nos toca siempre pero en la medida que yo vaya avanzando Dios se va manifestando realmente como una realidad pero que nos ayude que nos permita tener fuerza y determinación y más conciencia para ir a ese nivel de relación de corazón con Él en la oración especialmente cuando conversamos con Dios que Dios realmente quiera terminar rápido su jornada del día para estar con nosotros en la noche o en el horario que nosotros nos sentamos para conversar con Dios Dios quiere rápido que pase el día para poder venir y compartir con nosotros profundamente querido hermano y hermana entonces entramos en otro nivel de experiencia con Dios ya no soy como lo hace el mundo entero de simplemente ir con sus cargas y sus problemas para dejarlos en el altar y luego me voy livianito me voy bien pero quien se queda con ese peso y Dios lo hace está bien cuando es en este proceso hacia Dios está bien hay que hacerlo pero hay que pensar yo quiero avanzar no quiero quedar eternamente siempre en la lamentación y en esta relación donde dejo mis cargas para Dios yo quiero llegar a ese nivel más profundo cuando tienes un buen amigo ¿verdad? cuando tienes un buen amigo y el buen amigo te llama necesito conversar contigo vamos a tomar un café quiero compartir contigo algo y uno va para escuchar a la persona y luego viceversa cuando uno tiene un problema llama al buen amigo se encuentran y uno comparte lo que está sintiendo eso Dios también lo quiere sentir con nosotros nadie se preocupó a ese nivel de Dios solo los padres verdaderos en Jesús y ciertamente otros santos también han habido en la era del testamento consumado ciertamente cuando padre reveló esto ciertamente hay mucha gente profunda que también se preocupó de de relacionarse con Dios de una forma a consolar su corazón también queridos hermanos y hermanas tenemos dos minutos ¿alguien quiere compartir algo? adelante me gustaría escuchar un poquito que piensan sobre este tema ahí sí tenemos dos minutos